La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente detiene al día en la ciudad de Aguascalientes hasta 15 vehículos por contaminación ambiental. Ellos nos están reportando no solamente a la Procuraduría, sino a la población a través de redes sociales. Informan diariamente, han llegado a tener hasta dos boletines por día, dependiendo de la calidad del aire que encuentran en el estado. Se cuentan con cuatro estaciones, norte-sur, este-oeste, y ellos te están indicando, por ejemplo, el día de ayer estaba yo observando que en la caseta sur se llegaron a obtener hasta 89 puntos CIMEC. Por eso la preocupación y el interés de la Procuraduría para que la gente cumpla con el programa de verificación vehicular y bajar estos niveles de contaminación en el estado. Se han llegado a registrar de 100 puntos y han llegado a rebasar los 100 puntos. En esta ocasión, en este año, hemos tenido el margen de estar en una calidad del aire considerada como regular, de acuerdo a los puntos CIMEC que se han registrado. El costo por el arrastre de la grúa es de hasta 200 pesos, más el costo de la pensión municipal y la multa. De acuerdo con la Proespa, la calidad del aire en Aguascalientes se monitorea en cuatro puntos en la ciudad de Aguascalientes y el resultado no es alentador. Se envían a pensión, nosotros no enviamos a Corralón. Promedio por día estamos hablando de 10 a 15 vehículos por día. Hasta el momento la Proespa tiene reportes que un 40% de automovilistas del padrón vehicular en Aguascalientes acuden a los centros de verificación a revisar las condiciones del motor en este 2018. Esperan que el promedio de cumplimiento llegue al 60%. En tanto, para estudiantes que tengan automóvil y no hayan verificado, tendrán un descuento en la multa. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Informativo, Jesús Peralta Medina.